En este video vamos a identificar este tipo de material. Nos damos cuenta en un análisis general que no es fácil identificar alguna estructura como tal, pero hay que recordar todos los conceptos vistos en clase y si bien una de las cosas que se habían dicho es que esa ausencia de una estructura que podamos evidenciar en el material, como por ejemplo capas que tengamos en materiales, pueden ser un indicio de un material ignio. En este caso hay que recordar otras cosas, no todo tiene que ser a rajatabla tal cual se se aprecia en la teoría, hay cosas que se insisten mucho en el tema de pues más la experiencia en la clasificación, porque por ejemplo esta muestra también tiene la particularidad de no tener una geometría marcada, sin embargo cuando observamos nosotros los granos minerales que contienen nos damos cuenta que efectivamente es bastante diferente a esta. aquí observamos los granos un poco más amorfos, más angulosos, aquí en general estamos observando un material muy redondeado, se dan cuenta los granos en general no quiere decir que sean esféricos perfectos, pero si la forma por ejemplo en este grano se observa bastante bien, tienden a ser muy redondeados. Entonces, eso es indicio de un material que, si recordamos los temas vistos, indica el concepto de transporte, o sea que podemos potencialmente estar asociando esto más a un tema sedimentario, no observamos ningún brillo particular como para pensar en otro tipo de material. Entonces, con ese primer ejercicio de análisis, vamos a continuar con la clasificación, voy a decirle ok, siguiente, siguiente, y me pregunta que si veo los granos de minerales, entonces hay que tener claro que no estamos hablando de granos de minerales como estos, estos granos que lo componen, no son de estos tipos de granos minerales que nos están preguntando, entonces le voy a decir que no, y me dice que si vemos granos sedimentarios, estos si son los granos sedimentarios, como estos, o por ejemplo, como la muestra otra que teníamos de la arenisca que ya habíamos clasificado. En este caso, voy a decirle que si vemos los granos sedimentarios, y me pregunta que si vemos algún tipo de fósil, vemos alguna marca particular, ya habíamos visto en otra clasificación, es una marca de un fósil, pero en esta muestra no hay esa evidencia, entonces le voy a decir que no, y me pregunta sobre el tamaño de los granos, predominantemente son más grandes de 2 milímetros, voy a sacar esta regla, para darnos una idea de pues en cuánto serían los 2 milímetros, según la pantalla, nos damos cuenta que predominantemente si tienden a ser más grandes de 2 milímetros. y me pregunta un dato que va a ser clave para marcar la clasificación, me está preguntando que si los granos sedimentarios que observamos son predominantemente redondeados, y es justamente una de las cosas que observamos al inicio, efectivamente tienden a ser más redondeados, y al darle esa respuesta que si son redondeados, nos va a dar la clasificación de conglomerado, y efectivamente el material que tenemos es un conglomerado, que pasa si le hubiéramos dicho que los granos no eran redondeados, nos va a dar que es una brecha, que la diferencia básicamente está en que los granos son angulosos, pero en este caso, la respuesta formalmente es un conglomerado, que es la clasificación adecuada, entonces volvemos a insistir con el tema que, pues no solamente responder las preguntas que nos va diciendo, sino en un primer ejercicio de análisis de cualquier muestra, analizar las diferentes temáticas vistas en clase, acordarnos que hay ciertas cosas para analizar en la signa, las sedimentarias o las metamórficas, no es que la aplicación realmente nos esté haciendo el trabajo, simplemente es una guía interesante con la cual nosotros podemos comenzar a profundizar un poco más en la experiencia que tenemos con la clasificación de materiales, por último si le digo el botón leer más, pues me dice que efectivamente el conglomerado es una roca sedimentaria, como habíamos dicho, nos da la descripción general, cómo se forma, algunas rocas similares que podemos tener, entonces de momento esta clasificación queda así y proseguiremos posteriormente a otras.